Y mandaría a Vickers y a todos los demás al infierno, pero... No es mi estilo. Claro, lo había olvidado. Usted es un artista. ¿Qué le ha pasado, Palmer? ¿Qué le ocurre a una persona para perder todo el sentido por la compasión? Quédese en Washington unos años más. Yo acababa de entrar en el hangar cuando oí la explosión. Durante un instante me quedé helada, pero mi entrenamiento con los marines me hizo reaccionar. Empecé a correr para salvar a esas dos niñas. No me di cuenta de que era un ataque químico hasta que estuve cerca de ellas y me empezaron a arder los ojos. Los pulmones también me ardían y no podía respirar. Seguí adelante. Es lo único en que pensaba. Ya había muerto. Tengo dolor todos los días. Mi marido no puede tocarme. Ni siquiera puedo sujetar a mi hijo de tres años. El gas me quemó el conducto lacrimal. Así que ni siquiera puedo llorar. Ha sido divertido, Brad, pero tengo que irme. Me esperan en la vista. Bueno, le esperan a usted. Sabe, interrogará a Vickers con tanto ímpetu que el pobre morirá de un ataque cardíaco allí mismo. ¿Se imagina los titulares? Abogado del YAG interroga a un hombre hasta la muerte. Y luego volverá a casa agotado por el estrés laboral y... morirá en un incendio. Tenga por seguro que el forense descubrirá las marcas de las ataduras, Palmer. Para cuando hayan apagado el fuego, Ralph, no encontrarán ni los dientes. Esta carga explotará dentro de ocho horas. Así que yo, en su lugar, Ralph, haría las paces con el creador. Y no se moleste en intentar escapar, porque está conectado a un sensor de movimiento. Puede que se pregunte si va a matarme por qué no me pega un tiro. Ya se lo he dicho, Ralph, ese no es mi estilo. Pero tranquilo. Porque, si es tan bueno como cree, enseguida estará en el cielo. Y si no, le guardaré un sitio en el infierno. Eso me reconforta. Hasta luego, pequeño. ¿Tiene el gobierno más testigos, Mayor? Sí, señoría. El gobierno llama al coronel Vickers al estrado. Señoría, creo que la abogada se ha confundido. No puede llamar al acusado al estrado. Quiero que el coronel le diga a esta sala que él no es el responsable de lo que le pasó al acabo Dupri. Señoría, esto es ultrajante. Mayor, usted sabe que no puede obligarle a testificar en su contra. Lo haré, señoría. Siéntese. No obedezco órdenes de un civil. Me gustaría hacer una declaración, señoría. No tiene por qué hacerla. Ya lo sé, almirante. Pero con la venia del tribunal subiré al estrado. Señoría, como abogado defensor no puedo permitírselo. Coronel Vickers, si sube al estrado a declarar, también tendrá que contestar al interrogatorio de la acusación. Lo entiendo, señor. La quinta enmienda. Acójase a la quinta enmienda.